Justamente en el día de ayer lo realizaron en tribunal, el martillero junto con una jueza para realizar justamente el remate de mi casa y de un vecino más. Entrevistar a Delia no es una tarea fácil. Si bien su interés y valor son un ejemplo, la historia no deja de conmover al más duro. Ella hace 15 años que junto a su familia habitan y pagan una vivienda en Solares de la Villa. Sí, aquellas que siempre estuvieron en conflictos. Ayer le remataron su casa y corre serios riesgos de quedarse en la calle. No solo ella y su marido, sino seis miembros más de una familia verdaderamente golpeada por la injusticia. 15 años que estamos acá. 15 años que ha pagado siempre. Exactamente. O sea, yo le pagué a la empresa con todos los papeles que me adjudicó la empresa en ese momento, que me la adjudicó Rubiolo, con todas las boletas pagas, más el dinero que se puso en su momento, que es lo que ellos me pedían y bueno. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue remate la casa? Pasó porque el juez que lleva la causa, en su momento que llamaron a la mayoría de los vecinos de acá del barrio, hace la escritura. No le bastó, o sea, la documentación que yo tengo, no le bastó con eso. Yo tenía que llegar a un 25% del valor que había pagado la casa, llegaba a ponerle un 15% y bueno, para él le fue poco. A pesar de que se había presentado documentación, se presentó un... como era... yo había hecho en su momento, fui a la policía, hice la presentación del robo, del maletín con toda la documentación y bueno, no le bastó. Para él no fue suficiente. ¿Y la empresa no tenía esa documentación? Sí, la empresa, obviamente, que contaban con eso, pero en el momento que le allanaron a la empresa, se llevaron todo y también, o casualidad, se perdió la caja que tenía mi documentación y otra documentación de otro vecino. Sobre cómo se llegó a esta situación, Eduardo Tati Rodríguez, el abogado que lleva el caso desde hace mucho tiempo, contó los vericuetos de la ley que a veces suelen ser raros y difíciles de comprender. Esto es producto de un juicio y en un juicio son importantes, ya sea de la parte demandada o del demandado, poder demostrar lo que uno dice. Tanto Graciela Buaglio como Héctor Rosa, efectivamente, habían abonado su vivienda pero como ha sido un denominador común en este plan de viviendas organizado por la AMEB y por la empresa constructora Suárez, los papeles no siempre estuvieron en regla. No solamente con respecto a los vecinos, sino los de la sociedad misma. Entonces, cuando se arma la denuncia penal y por allí se produce un secuestro por el año 2001, aproximadamente en el mes de octubre del 2001, se secuestra muchísima documentación de la empresa, pero bueno, se descubrieron falencias y no estaban los recibos de pago de Héctor Rosa y de Graciela Buaglio. Ante esas circunstancias, ellos no pudieron acreditar ante la quiebra que habían pagado su vivienda como si lo pudieron hacer los otros vecinos. Por eso se produce el remate, porque no se pudo demostrar el derecho adquirido por ellos mediante los pagos y por estar los inmuebles todavía a nombre de la empresa quebrada, la sindicatura con el juzgado no tienen otra opción que llevar adelante el remate, lo que no significa que sea justo. Gracias. 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 Gracias.